¿Hm? Me ha perdido el serbo. Me ha perdido el serbo. Me ha salto en este bello. En ningún... En ningún... Su... Va a ir vos. Va a ir vos. Anderuil. Adioil, a túices. Adioil. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y mandó 3 3 3 3 4 3 ¡Mamá! ¡Mamá, se vale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Rin! ¡Ay, caramba! ¡Naná! ¡Son! ¡Pin! ¡Uni, caramba, con nata! ¡Enón! ¡Razas! ¡Son! ¡Naná, hermano! ¡Uni, caramba, son! ¡Erik! ¡Sanda! ¡Uni, chote, sedate, tí! ¡Kakará! ¡Na, sanga, torta, salme, feira, somvele, ne? ¡Séven! ¡Séven! ¡Ecla, escurra, escurra! ¡Sólo! ¡Bucca meeda! ¡Ecla! ¡Gil! ¡Séven! ¡Séven! ¡Esta, escurra! ¡Creambo! ¡Séven! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Séven! ¡Séven! ¡Mamá! ¡Séven!